Bueno, y hablando de la Navidad, ¿qué es lo que quisiéramos? ¿No? Estar unidos en familia, felices, contentos. Y más, si el patriarca de la familia está enfermo. Pues eso es lo que le está pasando a Andrés García, pero no necesariamente que se está llevando bien con toda su familia. La guerra con su hijo Leonardo está que arde y parece que se va a extender hasta el 2023. Recordemos que hace un par de semanas el actor salió a desmentir los rumores que su hijo y su actual mujer le proveía actual drogas, ¿no? Decían que Margarita, su esposa, le proveía drogas. Esto fue lo que supuestamente había dicho Leonardo, su hijo. Andrés ahora publicó un video donde también arremetió sin piedad, pero ahora contra la madre de Leonardo. O sea, Sandy, que la estamos viendo aquí en pantalla, y por supuesto que Leonardo también se puso furioso. Pero vean ustedes lo que dijo Andrés García para defenderse. A mí no me tiene que proporcionar droga nadie. Porque si yo necesito droga, la consigo yo. El hijo de Margarita, mucho menos. Porque el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, no le mete a eso. Que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco. Las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá. Ella es la que le proporciona la droga. Y esa es la verdad. Bueno, estas declaraciones provocaron que Leonardo, el hijo de Andrés García, estuviera furioso y estallara en contra de su padre en redes sociales, diciéndole lo siguiente. Es una tristeza que el señor, miren cómo le llama, el señor Andrés, se exprese así de una mujer. Primero, quiso matar a Roberto Palazuelos. Luego, a mí no me bajó de cretino, de mal hijo, de puros insultos de su parte. Y ahora está hablando mal de mi señora madre, cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años. Leonardo, además, dijo que su padre es narcisista y poco caballeroso. Una historia muy triste, una historia muy lamentable sobre todo en este momento de la vida de Andrés, que lo vemos tan débil en una cama y que ha pasado los últimos días tan enfermo. Claro, y como bien decías, Vero, creo que en estos momentos, especialmente ahorita en Navidad, se trata de todo lo contrario, ¿no? Como de olvidar todos esos dimes y diretes y que si tú lo hiciste y que si yo te dije y que si esto pasó. Cuando ves a tu papá tan frágil, debería ser como que otro tono para referirte a él, pero también de parte de Andrés García, cuando ya estás así, que se ve bastante mal, también hablarle así de horrible a sus hijos. Creo que todavía están a tiempo, si se lo proponen, de hacer las paces y llevar la fiesta en paz, ¿no? Sí, hablando de llevar la fiesta en paz. Gracias. 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 Gracias.